Me gustas mucho, Yolisa Te quiero, te deseo Yolisa Anda, grita, pide ayuda Que todo mundo se entere de lo que voy a hacerte Me das asco, Ignacio Ya se te quitará después de que seas mía Apenas tanto que te quedes aquí, Yolisa No te preocupes, Teresa ¿Por qué firmaste? Pudiste haberte arrepentido Tenía que hacerlo Mira, tendré que acostumbrarme ¿El amor qué? El amor Teresa Para mí el amor está prohibido No llores Mira Ve con Dios Y cuídate mucho, ¿sí? Salúdame al Padre Murillo La pregunta es ¿Qué pasa? No llores Si, no llores No llores No llores Al fin solos, mi amor ¿No te gustaría brindar por tu matrimonio con nosotros? No Lo único que quiero es irme a mi recámara ¡Justina! ¡Sí, niño! Por favor, lleva a mi esposa a la que va a ser nuestra recámara Sí, niño Niña, por favor Por aquí Guardé todas tus cosas Si no te gustan como están Las acomodamos a tu gusto Estoy a tus órdenes, niña Gracias ¿Vas a quedarte aquí encerrada? Sí Entonces te aviso cuando ya esté lista la cena No, no voy a cenar Estoy cansada ¿Le dice a Ignacio que me disculpe? Está bien, niña Te mandaré algo de cenar con Consuelito Y te dejo para que descanses Si necesitas algo No tienes más que llamarme Buenas noches Patrón Gracias Me dijo Justina que iba a mandar a Consuelito Consuelito está muy ocupada Y yo voy a atenderla Usted le causó un daño al amo Y el amo es muy querido en esta casa Mejor cuídese Aquí pueden ocurrirle muchas cosas Y todas malas Felipa Consuelito era la que debía traer en la cena a la señora No se alarmes, señora Tú tampoco, Justina No está Envenenada No te preocupes, niña Yo voy a estar al pendiente todo el tiempo Nadie te va a hacer daño Nadie Bueno, Justina ¿Por qué no viene Yulisa? La mandé a llamar desde hace rato con Consuelo Mira, la niña Yulisa no se siente bien Ya se nos hace otra cámara Es mejor que la dejes descansar ¿Lo ves? Te desafía A mí sírveme, Justina, por favor Ay, Ignacio ¿Para qué te casaste? ¿Al paso que vas? Dudo mucho que puedas tenerla como mujer ¿O es que te da miedo intentarlo? ¿Temes que siga despreciándote? Padrino, ¿por qué no se come su cena? Se me quitó el hambre, hija A mí también Que solo pensar cómo le estará yendo a Yulisa con ese hombre Debe ser muy duro, padrino Tener que convivir con un marido al que no se ama Y además que la obligue a... Desgraciadamente yo no puedo hacer nada por Yulisa, hija Me hubiera encantado que lo hubiera dejado plantado frente al juez A mí también, Teresa Esa boda no va a traer nada bueno, ya lo verás Yulisa, abre Por favor, Ignacio Si no abres, voy a tirar esta maldita puerta ¡Abre! Abre, Yulisa ¡Abre! ¿Lo quieres? Yulisa Vas a pasar la noche conmigo Quieras o no, esta noche vas a ser mi mujer Te lo suplico, Ignacio ¿Pero por qué te asustas, Yulisa? Estamos casados, somos marido y mujer Y lo lógico es que te tenga en mis brazos Te bese y te haga mía No podrás hacer nada, Yulisa Nadie te va a ayudar Además estoy en todo el derecho, eres mi mujer No me toques Eres mi mujer, Yulisa Bueno Sí, sí, señorita, acepto Sí, sí, llegué bien Me recibieron en el aeropuerto Cuéntame, ¿tú cómo estás? Extrañándote mucho Yo también, hermana ¿Cómo va todo en el hospital? Todo bien No, 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 no ha pasado nada Ya me hubieran avisado Sí, tengo todo listo Solo que cambiaron el lugar Ya no va a ser en la universidad Voy a dar la conferencia En uno de los mejores hospitales aquí de Houston Cuídate mucho Que Dios te bendiga Y regresa cuando termines Haz muchas locuras Diviértete Lo importante es que este viaje te sirva para olvidar Mañana te llamo al hospital Un beso Adiós ¿Cómo olvidarte, Beatriz? ¿Cómo? De nada te va a servir suplicar y llorar Lo único que vas a conseguir es hacerme enojar más Tienes que cumplir con tus obligaciones de esposa ¿No quieres? Yo me iba a hacer contigo por salvar a mi hermano Y aún puedo hundirlo ¿Quieres creer? Ya me acubillas No, por favor Aún tengo la hipoteca firmada por tu abuela ¿No lo ves? No tienes escapatoria, Yulisa ¿O qué pensabas? Que porque estoy atado a esta maldita silla de ruedas No soy como hombre ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, maldita sea? Me gustas mucho, Yulisa Te quiero Te deseo Yulisa Anda, grita, pide ayuda Que todo mundo se entere de lo que voy a hacerte Me das asco, Ignacio Ya se te quitará después de que seas mía Me estás hartando, Yulisa Te puedo tomar por la fuerza y nadie va a decir nada porque estamos casados ¡Y sí lo estamos! Es porque tú misma lo propusiste Así que ahora me tienes que cumplir, ¿me oíste? ¡Me tienes que cumplir! Yulisa Nunca primero partieron la muerte Perdóname, mi amor Por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé más y fue mi error Qué soledad, estoy sin ti, estoy pagando